¡Mano arriba! ¿Dónde está su mano? ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡La temática es fuego! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! Prendido fuego, lo que hago con la mente decidida Saliendo estando fuego por un plato de comida Siendo solo un suicida Porque siempre lo he hecho, siempre he hecho mi avenida Yo de vuelta y tu red es cien de ida Mismo refrán de diferente perspectiva Porque la vida es muy selectiva No está prendido fuego porque no estás a deriva No estás a deriva, yo sí estoy en la avenida Y puedo estar acá como estar avenida ¡Mano! ¡Esta es tontería! Pasa los filtros, no pruebas de fuego, es de cobardía Debes distinguir las cosas y las rosas Por eso sabes, te cambio yo las cosas Obviamente, consumo, echo que de piedras Pero te choco con un puño Consume, prendele fuego y aterriza Porque rapero, tú nunca estás yendo de prisa Loco, no vale si es que solo eres un ave de fénix Porque luego me terminas en cenizas Cenicero, cenicero, no hay loco rapero No hay nada certero, así que no seas sincero Que me dijiste que era prueba de fuego Este es solo un duelo Se avanza hacia mi miedo Demasiado estúpido Tu contenido que suelta mano Tan solo es de groupie Puede ser como fan de chuty Eres como fuego porque cagas tu carrera Un fit con duki Pocos lo deben de entender Esta es la música del hoy y el ayer Mano, es como fuego y vea Porque con el fuego en el pasado se perrea Se perrea, eso se necesita O acaso porque viene a rapear esta maritita Somos como los anteriores del pasado Porque mira, jugando a fuego, agua y fuego Conquistamos a esa platita Loco, necesita No me voy a hacer perder por una tramadita Si es que la idea solamente se necesita Loco, tú no prendes fuego, eres una maritita Una maritita Pero para prenderse fuego No solo basta con la mechita El fuego y la bomba Que en tu mano derecha e izquierda no esconda La bomba, nunca la voy a esconder Aunque me caiga o siga de pie Prendido el fuego Eso yo lo sé Porque cuando vete la primera Así empecé Fantástico, jurado En 3, 2, 1 Vas a recar